Y el equilibrio de poderes son principios fundamentales de la democracia. El presidente Pedro Castillo ha sido elegido por la mayoría de peruanos por un periodo de cinco años hasta el 28 de julio del 2026. Sin embargo, en los últimos días se ha puesto a descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de la oposición con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para finiquitar la forma de cómo se puede sacar al presidente de la República. Este hecho no es sino la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales. Y desde un inicio se dedicaron a desestabilizar al gobierno. No sólo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Todos esos hechos están concatenados y los voy a mencionar seguidamente. El 7 de junio del 2021, la señora Keiko Fujimori convoca una conferencia de prensa y denuncia un fraude sistemático en las elecciones. El 14 de junio del 2021, la doctora Lourdes Flores Nano denuncia unas supuestas actas de votación con firmas falsas, 13 estudios de abogados participaron de la impugnación de actas electorales para evitar que se declare ganador a Pedro Castillo. Y todo esto quedó desvirtuado incluso judicialmente. No acreditaron ninguna acta falsa, ningún acto de fraude. Antes de la proclamación del señor presidente de la República, Pedro Castillo, se propusieron diversas manifestaciones lideradas por políticos aliados a fuerza popular como Alejandro Cabero, Jorge Montoya, Hernando Guerra García, entre otros. El 27 de julio del 2021, los congresistas electos Hernando Guerra García y Jorge Montoya viajan a Washington como parte de una delegación buscando reunirse con la Secretaría General de la OEA para denunciar un presunto fraude en las elecciones presidenciales, desacreditando ante la comunidad o pretendiendo desacreditar ante la comunidad internacional a nuestro país. El 12 de agosto del 2021 se crea en el Congreso la Comisión Investigadora de los 100 días de gobierno de Pedro Castillo. El 19 de agosto pasado, en el Congreso del 2021 se entiende, en el Congreso se aprobó conformar una comisión investigadora sobre el presunto fraude en las elecciones presidenciales. La comisión está presidida por el señor Jorge Montoya. El 19 de octubre del 2021, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 747-2021 para evitar el uso irrazonable de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso. A la fecha, el proyecto se encuentra sin dictamen. Como ustedes saben, ese proyecto trata de reducir al mínimo tanto la cuestión de confianza como la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, debido a que en cinco años han dado lugar estos instrumentos a cinco presidentes y a un cierre del Congreso. El 21 de octubre del 2021 se publica la ley 31 mil 355 aprobada por insistencia por el Congreso que restringe la facultad del Poder Ejecutivo para plantear cuestiones de confianza, facultad sobre la reforma constitucional o proyectos de ley. El Congreso siempre está permanentemente buscando allanar el camino a la vacancia, mediante la modificación de la Constitución con normas totalmente inconstitucionales. Lo que hizo primero es reducir las facultades del Ejecutivo para plantear cuestión de confianza y ahora trata de eliminar la cuestión de confianza obligatoria en el momento en que el gabinete se presenta, no a exponer el plan de gobierno. Debe quedar muy claro esto, que durante el periodo del gobierno del presidente, del expresidente Fujimori, se hizo lo mismo. El Parlamento, el Ejecutivo, en esta oportunidad hicieron modificaciones contraviniendo la Constitución, apoyados en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial. Y finalmente, los resultados, ¿cuáles fueron? Que la mayoría terminaron en la cárcel. Aquí, en estas circunstancias, si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro que la congresista Alba asuma, ¿no?, el gobierno. Pueden suceder hechos que pueden dar lugar a que estas acciones del Congreso, en abierta contradicción de la Constitución, ¿no?, respaldados con un sector del Tribunal Constitucional, den lugar, ¿no?, a consecuencias muy negativas para nuestro país. El 10 de noviembre del 2021, los congresistas vacadores presentaron la solicitud de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo. Dicha moción no fue admitida, sólo alcanzó 46 votos. El 7 de diciembre del 2021, estos mismos congresistas presentaron el proyecto de ley 918 para reformar el artículo 117 de la Constitución, ampliando los supuestos para suspender o destituir al presidente. Su objetivo es siempre, ¿no?, la destitución del presidente. El 13 de diciembre del 2021, el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso viaja a España, se reúne con congresistas y senadores españoles. La diputada Noemí Villagracia afirmó que Alba Prieto habría exigido a los diputados de ese país que emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad. En el mismo sentido, se pronunció el diputado Antón Gómez Rey, reino del partido Unidad Podemos. Estos hechos desacreditan a nuestro país ante la comunidad internacional. Todos los peruanos, los que estamos dentro del país y los que estamos fuera, estamos en la obligación de defender al país y no de desacreditarlo ante la comunidad internacional. El 22 de enero del 2022, estos congresistas aprueban por insistencia la ley que refuerza los límites para convocar a referéndum en el Perú, la cual fue observada por el Poder Ejecutivo debido a que afecta el derecho a la participación política vulnerando el régimen democrático y produciendo un desequilibrio entre los poderes. Lo que se persigue es concentrar todo el poder en el Congreso de la República. Yo lo que invoco a los señores congresistas es que cesen en esta actitud, pues vuelvo a recordarles lo que sucedió con el señor presidente Fujimori, sus seguidores y los órganos jurisdiccionales que lo respaldaron. El 6 de febrero del 2022, la primera vicepresidenta del Congreso pidió la renuncia del presidente de la República. El 6 de febrero del 2022, la presidenta del Congreso de la República indicó que está dispuesta a asumir el reto del encargo de la presidencia de la República. Nadie está seguro si es que de alguna forma cesan al presidente de la República, si ella se va a hacer cargo de ese puesto. Las consecuencias nadie lo puede predecir ahora. El 8 de febrero del 2021, el defensor del pueblo, dejando de lado su rol constitucional de promover la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pide la renuncia del señor presidente de la República. El 9 de febrero del 2022, según un semanario periodístico, se produjo una reunión con el objetivo de vacar al presidente de la República, que ya conocemos que fue en un conocido hotel de Miraflores, reunión que se hizo secretamente, pero que fue detectado gracias a la habilidad allí de dos periodistas. Participaron de dicha reunión el presidente del Congreso, María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, la doctora María del Carmen Alba, junto a los congresistas Patricia Juárez, Hernando Guerra García, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Leidy Camones, Luis Arriola. Asimismo, entre otros, asimismo participaron líderes políticos como el señor Luis Galarreta y Jorge del Castillo, y además Úrsula Letona. El 11 de febrero del 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que elimina la cuestión de confianza obligatoria. Con ello, se trata de restringir su capacidad de control político con la única finalidad de impedir que el Poder Ejecutivo solicite la cuestión de confianza de manera obligatoria. El 11 de febrero del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría incluir en su agenda y priorizar la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria. Ya saben ustedes, es por el hecho de que pidió el acceso de Bolivia al mar, pero jamás, en ningún momento, y eso es lo que no se dice, en ningún momento habló de ceder soberanía nacional, que en parte sí lo hizo el presidente Fujimori al conceder una franja a Bolivia a fin de que pueda instalar allí su puerto, pueda hacer instalaciones industriales, etcétera. Y eso fue ampliado por el presidente Alan García y allí no se dijo nada. Ahora, el 12 de febrero del 2022, a seis meses que se lleva el gobierno o que se instala el gobierno, estos congresistas han presentado tres emociones de interpelación contra diversos ministros, lo que constituye una cifra récord en los últimos 20 años. Durante dicho periodo, cuatro de estas mociones han sido aprobadas y han censurado a un ministro. El 14 de febrero de 2022, el día de hoy la República no pone al descubierto que la reunión del 9 de febrero había sido cofinanciada por la Fundación Fredis Newman junto a su socio Centro de Invocación de Políticas Públicas, dirigido por Carlos Hangman y Gustavo Nakamura. La Fundación Fredis Newman es liderada por el alemán George Dehnert, esposo de Berta María Carrillo, quien integró el plantel de asesores de la señora Keiko Fujimori. A seis meses de llevado a cabo, hasta este momento, el Congreso ha presentado 13 acciones de interpelación contra diversos ministros, lo que constituye una cifra récord, como ya lo mencioné anteriormente. Peruanas y peruanos y también comunidad internacional, están advertidos de este plan que ha sido puesto al descubierto. Estas acciones son productos, por supuesto, de un sector minoritario del Congreso. Acciones que, como he señalado, atentan contra el Estado de Derecho, atentan contra la democracia, contra la gobernabilidad y tratan de desacreditar al Perú ante la comunidad internacional. Saludamos a las bancadas que están con la democracia, que promueven la gobernabilidad, a quienes llamamos a trabajar en unidad por lograr el Congreso, o digo, el progreso de nuestra patria. Como Poder Ejecutivo, estamos a la espera de que el Congreso fije fecha y hora para la presentación del Gabinete Ministerial a fin de exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza. Más tarde, probablemente, presentaremos la solicitud respectiva ante el Congreso. La Constitución Política establece que la presentación del Gabinete debe llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes a la juramentación. Es facultad exclusiva del Congreso otorgarnos o no la confianza. En el marco de la separación de poderes, nosotros respetaremos la decisión del Parlamento. En acto democrático y búsqueda de consensos, llamamos a todas las fuerzas políticas representadas por el Congreso a trabajar de manera conjunta en la agenda país. Para ello, visitaré a cada una de las bancadas en las próximas horas para dialogar y recoger sus inquietudes e incorporarlos en la política general del gobierno. Porque el Perú está esperando de nosotros que gobernemos, que dejemos de pelear, que dejemos la confrontación y que afrontemos las tareas importantísimas que ahora se necesitan realizar a fin de incrementar, por supuesto, la vacuna contra la COVID, porque deseamos que por lo menos la mayoría de peruanos estén vacunados a fin de poder abrir el mercado y así podamos crecer económicamente, porque solamente así vamos a poder también generar un desarrollo social. El crecimiento económico, por supuesto, tiene que beneficiar a todos los peruanos y no solamente a un determinado grupo. El gabinete ministerial y el presidente nos mantenemos unidos y firmes en defensa de la democracia y el orden constitucional. Nada impedirá que sigamos trabajando para no enfrentar los grandes problemas nacionales. Todos los peruanos, gobernantes y gobernados, nos tenemos que unir para poder sacar a nuestro país del subdesarrollo, especialmente del subdesarrollo cultural. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a nuestro canciller, el doctor Holanda, para que les diga unas palabras. Señor premier, señores ministros, ministras, señores periodistas, la política exterior de nuestro país refleja la política interna y en ese sentido existen preocupaciones a nivel internacional sobre la situación conflictiva que se vive en estos tiempos en nuestro país. Como ha señalado el premier, el gobierno electo el 28 de julio de 2021 es un gobierno legítimamente reconocido por todos los países, incluso en la etapa de conflictividad electoral hubo misiones de la Unión Europea, misiones electorales de la Organización de Estados Americanos y observadores electorales que dieron el rápido reconocimiento y legitimidad de toda la comunidad y países importantes como, por ejemplo, los Estados Unidos. Y esa política exterior no solamente se refleja en un acta de nacimiento legítima, sino también en una serie de hechos que a lo largo de estos últimos siete meses se ha venido señalando, por ejemplo, en materia de una política bilateral con nuestros países vecinos, ha habido reuniones binacionales con gabinetes ministeriales, con Bolivia, con Colombia, se ha hecho también con Brasil últimamente y están pendientes con los países también vecinos del norte y del sur. A nivel también de la visita que se ha tenido de altos funcionarios de organismos internacionales importantes para la afirmación de la democracia, como, por ejemplo, el secretario general de la OEA o representantes de la Unión Europea y de otros organismos internacionales, pone de relevancia que el Perú es un país que tiene no solamente un reconocimiento, sino un acompañamiento y un esfuerzo a la labor gubernamental. Y esa labor, precisamente, que se expresa en una política interna y externa, está referida también a situaciones críticas como el tema de las vacunas, donde rápidamente se ha podido, con una diplomacia social, obtener los contratos y los suministros de vacunas para los logros que se viene realizando en torno a la salud y la vida de la mayoría de los peruanos con éxitos relevantes. Pero también, en los últimos, hace un mes, ante el accidente y el derrame petrolero, la Cancillería rápidamente reaccionó y pudo obtener el apoyo de misiones de expertos de Naciones Unidas y la cooperación de muchos países desarrollados. Esto quiere decir que el mundo internacional, que los organismos y los países miran con expectativa y apoyo, sobre todo también si en el ámbito socioeconómico hay una serie de señales, como por ejemplo el incremento del empleo juvenil, la mayor recaudación tributaria, una balanza comercial positiva, así como el incentivo a la inversión privada, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad y a los contratos, que dan garantías para promover precisamente la inversión que es beneficio de todos los peruanos, sobre todo si con ello, con esos ingresos, reditúa a mayores impuestos para las políticas sociales. Esa es expectativa donde muchos países están dispuestos a seguir colaborando, pero también si la pacificación política, si el orden social se mantiene, además de la seguridad jurídica y el respeto a las libertades que se vienen desarrollando, democráticas, para poder asegurar un mejor bienestar de la población. Si no hubieran estos conflictos políticos que ha sido reseñado por el premier, cuánto mayor apoyo habría de instancias o gobiernos internacionales para poder mejorar las condiciones ciudadanas. En ese sentido, el llamado que hace el premier a restablecer la paz y el orden social, que es la base para el bienestar y el desarrollo, es la única forma de poder garantizar, no solamente hacia una imagen externa, de orden democrático, de maduración, sino también en un orden interno para el beneficio de la población. Hoy día, que es un día especial para todos los peruanos, yo creo que hay que recordar eso, que el gobierno está al servicio del pueblo y también la oposición, y en ese diálogo democrático no puede haber abuso del derecho, porque eso supone excesos que la Constitución proscribe, y si bien hay derechos de oposición, también hay límites que la Constitución marca. Y en ese sentido, creo que la imagen del Perú tiene que restablecer la paz y el orden para la gobernabilidad democrática, económica y social que garantice el bienestar a todos los peruanos. Muchas gracias, señor. Muy buenas tardes, señores de la prensa, pero muy especialmente, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos ven a nivel nacional. Como bien indicado en el pronunciamiento del señor Premier, todo el gabinete ministerial respalda plenamente tal, En diversas entrevistas he mencionado que quienes dirigen el portafolio, una cartera ministerial, es un ave de paso. Pero no por la corta temporalidad del cargo, se está exento de la enorme responsabilidad moral e histórica de poder defender la democracia. Es un papel que una vez más nos toca llevar a cabo. Hemos indicado en diversas oportunidades que la democracia no es un sistema perfecto, pero es el sistema que nos permite vivir civilizadamente, poder anteponer nuestras coincidencias sobre nuestras diferencias. Estoy segura que las amas de casa que el día de hoy nos ven y que seguramente hacen mil avatares para que el diario les alcance. El saber que los emprendedores que se levantan el día a día para ver en cada mañana un futuro esperanzador para sus familias, sin tener una posición ideológica clara, sin conocer en específico la discusión política que el día de hoy nos envuelve, pero lo que sí tienen claro es que necesitamos estabilidad política y necesitamos justamente que los políticos que el día de hoy tenemos el encargo de poder llevar a los destinos del país puedan salir de pensar de ese metro cuadrado de soberbia política, puedan dejar además las etiquetas partidarias y puedan ver que tenemos más coincidencias que diferencias. Una vez más, el gabinete ministerial llama puentes de diálogo, llama consensos, pero no como retórica, llama como consensos pensando justamente en la estabilidad del país. Bien lo indicó el premier, pediremos el voto de confianza dentro del plazo de los 30 días, pero que esos 30 días no signifiquen un día más para ver más argucias legales que contravengan la Constitución, sino que signifiquen dar el voto de confianza a un gabinete que quiere trabajar por las políticas generales del gobierno y sobre todo, trabajar, reitero, por el consenso del país. Muchas gracias. A continuación se proceden a las preguntas de la prensa. En primer lugar, Vanessa Sánchez de Latina. Sí, buenas tardes, premier, buenas tardes, ministros. Mi pregunta va relacionada a la grave denuncia que ha realizado anoche punto final, donde se ha revelado que un trabajador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un funcionario nombrado habrían promovido una agencia, una especie de agencia de empleo desde la institución a quienes apoyaron al presidente Castillo. Estamos hablando del señor Juan Altamirano Sánchez, quien se presentó como mano derecha del ministro Silva en una reunión por Zoom que sostuvo el pasado 1 de diciembre. Si bien es cierto, el Ministerio de Transportes ha señalado que el ministro, quien está presente también, no estaba al tanto de estas actividades que se realizaban irregularmente. ¿Cómo entonces han usado recursos públicos que estaban incluso en una oficina en la que hemos visto al propio ministro Silva? No sé si el ministro nos podría dar mayores detalles y premier qué acciones y medidas se van a tomar al respecto. Gracias. Señorita periodista, las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. Sobre los otros temas vamos a hablar en cualquier momento, sobre todos los temas que ustedes deseen. Nosotros vamos a contestar todas sus preguntas, pero señorita que está dirigiendo aquí este acto, ha debido indicarlo, indíquelo a los periodistas, que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado ahora, la vacancia presidencial. A continuación, Yuli Guevara, de TV Perú. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, presidente del Consejo de Ministros. Quería preguntarle cuáles son las herramientas legales que tiene el Ejecutivo para contrarrestar lo que usted ha señalado como este trabajo de día y noche para la vacancia del presidente de la República y si dentro de este recuento que usted ha hecho de hechos que conducirían a esta situación, está considerando también el tema de las encuestas en las cuales hoy día se expresa que hay un nivel de aprobación el más bajo de la gestión del presidente Castillo. Gracias. Bien. En aras de no generar mayor confrontación, no hemos mencionado que vamos a tomar alguna medida ni la vamos a tomar, pero que hay medidas que nos franquea el ordenamiento jurídico, las hay. Que esta conducta de los congresistas que están buscando dar el golpe mediante esos mecanismos que hemos señalado infringen manifiestamente la Constitución y eso da lugar a una acusación constitucional. Si bien es cierto que nosotros podríamos presentar esa acusación y no podría ser atendida porque ellos resulta que son la mayoría, pero eso quedará allí para que otro Congreso de todas maneras lo tenga que ver, porque la infracción constitucional es muy, muy grave y atenta no solamente contra el Ejecutivo, sino atenta contra el país, porque la única finalidad es desacreditar al Ejecutivo y desacreditar al país. Pero no vamos a tomar esa medida ni ninguna otra. Hay otras, por ejemplo, también podemos pedir a los organismos internacionales, por ejemplo, para que se active la carta de la OEA al respecto, pero no lo vamos a hacer en aras de mantener la armonía. Esperamos, no, que los señores congresistas que están promoviendo dar el golpe de Estado cesen en su actitud, que en un Estado democrático pues tiene que gobernar el que ganó las elecciones, no los que perdieron. Y los que perdieron tienen que reconocer el triunfo del ganador y no seguir desestabilizando el gobierno durante todo el tiempo. Pues el tiempo pasa rápido. Miren ustedes, estamos ya cerca al dos mil veintiséis. Allí probablemente ellos van a ganar las elecciones, ¿no? Y ya este sabrán cómo gobiernan y por supuesto los perdedores no van a hacer lo que ellos están haciendo ahora con nosotros. Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes, ministros, ¿qué tal? Ministro, jefe de gabinete, usted efectivamente ha hecho un llamado al Congreso, quería saber si efectivamente cuándo va a solicitar las fechas y va a ir personalmente como han hecho sus predecesores a excepción del señor Valder al Parlamento para poder hablar con la titular del Congreso María del Carmen Alba y formalizar esta solicitud de pedido para el voto de confianza y qué bancadas le han confirmado además que se van a reunir con usted porque también se estila una ronda de diálogo es digamos lo que se ha visto en jefes de gabinete anteriores y además disculpa con todo respeto el tema del ministro de transportes es un tema que también está reclamando la ciudadanía y permítame por favor insistirle en que el ministro pueda responder también respecto a qué medidas va a tomar y si efectivamente ha habido cambios y en qué puestos los ha habido dentro de su ministerio muchas gracias con relación a los dos puntos primeros que usted ha mencionado solamente con eso porque esta conferencia de prensa tiene esas limitaciones sobre lo otro como he manifestado en cualquier momento vamos a declarar todas las preguntas que ustedes formulen cuando vamos a presentar al congreso la solicitud para que nos admitan la presentación del gabinete en el congreso y pueda exponer su política de gobierno y la metodología que se va a utilizar para poder alcanzar esa política lo vamos a hacer más tarde y ustedes van a tener conocimiento de ello sobre ahora lo vamos a hacer más tarde ahora hoy día lo vamos a hacer más tarde sobre las mesas de trabajo nosotros nos vamos a reunir con las distintas bancadas vamos a ir a buscarlas y si ellas vienen tienen las puertas abiertas para conversar aquí todos los peruanos tenemos que dialogar tenemos que conversar nosotros somos demócratas y la democracia eso significa dialogar debatir para encontrar las mejores salidas para nuestro país Karen Santillán de Exitosa muy buenas tardes precisamente acaba de hablar usted del tema de la democracia y parte de ello también implica que la prensa pueda preguntar libremente sobre los temas que tenemos en agenda bien consultarle también sobre lo que precisó al inicio de la conferencia en torno a las reuniones que estaría sosteniendo la presidenta del congreso María del Carmen Alba para presuntamente intentar abacar al presidente de la república Pedro Castillo usted ha señalado de que ello ha generado reacciones de la comunidad internacional no sé si esto tenga que ver con por favor que le corte mejor si podría quitarse la mascarilla para poder entender lo que discúlpeme por favor ya estamos entonces usted estaba refiriendo de que estas reuniones de la presidenta del congreso María del Carmen Alba han tenido reacciones en la comunidad internacional tiene que ver con lo que ha publicado el financial times en su última columna que la ha titulado que el Perú merece un nuevo comienzo político y vamos a citar brevemente una de las columnas en la que se le ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz el Perú no puede permitirse cuatro años y medio más de caos gubernamental y brevemente consultarle qué opina acerca de las protestas que se han realizado este fin de semana en la vivienda de la presidenta del congreso de la república María del Carmen Alba muchas gracias muy bien nosotros rechazamos todo acto de violencia y en ese caso nos solidarizamos con la señora presidenta del congreso Diana Falcón de RPP ¿cómo están ministros? buenas tardes señor Aníbal Torres esta tarde usted ha mencionado dos oportunidades que nada ni nadie asegura que la presidenta del congreso María del Carmen Alba asuma como presidenta y que habrían consecuencias ¿a qué se refiere con estas consecuencias? a levantamientos de protestas y además habla de conspiradores con nombres y apellidos ¿a quién se refiere? porque también hemos escuchado que ha mencionado el término congresistas vacadores bien este si he mencionado congresistas vacadores son los que están promoviendo el golpe a través de la vacancia como he dicho o a través de la acusación constitucional o a través de la renuncia el presionar el exigir que el presidente renuncie desconociendo absolutamente la constitución que establece que el presidente no este ha sido elegido por cinco años así como los congresistas han sido elegidos por cinco años no ustedes han visto con el anterior premier que habló allí de bala de plata el presidente inmediatamente reaccionó contra ello manifestando que va a reorganizar su gabinete y así lo hizo el presidente está dando muestras clarísimas ante el país que si se han cometido errores y se han cometido errores esos errores se rectifican rápidamente toda la prensa reaccionó contra esa expresión del anterior premier toda la prensa y justificadamente justificadamente porque los congresistas han sido elegidos por cinco años pero la prensa no se pronuncia sobre la vacancia presidencial a los pocos meses de gobierno y eso no está bien no podemos ser las personas no podemos ser bifrontes no este hay que actuar con honestidad con transparencia con lealtad consigo mismo con lealtad con los demás con lealtad no con el país si se está criticando a alguien que está insinuando un cierre del congreso no también hay que criticar a ese otro alguien no que está promoviendo la vacancia presidencial que bueno las consecuencias jurídicas ya las manifesté todo acto que es contrario no al ordenamiento jurídico tiene consecuencias aquí hay consecuencias este especialmente de naturaleza política y hay actos preparatorios de actos reñidos con la ley penal pero ya he dicho no vamos a ejercer ninguna de esas acciones en aras de la reconciliación nacional en aras de la armonía de todos los de todos los peruanos con nuestras diferencias es normal es lógico que haya oposición y eso está bien porque eso es la democracia pero el gobierno y la oposición tienen que dialogar para el bien del país y no pretender unos cerrar el congreso o pretender otros terminar con este el ejercicio presidencial señoras y señores la conferencia de prensa ha concluido muchas gracias muchas gracias